¿Qué fue eso? ¿Quiénes están matando? Papá, la oruga está gritando No, hemos llegado tarde Lo que necesita es visitar al gentil doctor Purguita ¿Cómo puede siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción Está a punto de extinguir a la oruga ¡Reporonga! Una especie en peligro Que ha elegido su jardín como su hogar Bien, no la mataré Termina el trabajo Permitir que muera una especie en peligro Es un delito federal de acuerdo al decreto de 1994 Ahora es legalmente responsable por la seguridad de bienestar de esta oruga ¡Reporonga! Todo lo que necesita saber se encuentra en este folleto Consejos para el cuidado de la oruga ¡Reporonga! Vaya, mira toda esta información Sin sangre de Manoroth Perecerá, se siente sexualmente atraída por... ¡Escenarios! ¿Qué es lo que quiere ahora? Si quiere dormir con nosotros, olvídalo Perro sarnoso Había una vez tres ositos y fin ¡Vaya, Dios mío! ¡Gracias!